Música Le agradezco a la gente que está al frente del comité organizador del 109 aniversario del Día del Ferrocarrilero ya que año con año se lleva a cabo en esta arreglera población de San Blas este evento Varios eventos deportivos, destaca obviamente la carrera pedestre, ¿cuántos competidores esperan en esta edición? En esta edición empezamos de 100 a 150 competidores de diferentes categorías, de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria Sí se van a llevar medallas a cada niño participante y en efectivo también en cada categoría ¿Esto es el día? El día domingo 6 de noviembre a partir de las 17 horas, 5 de la tarde Ese día también habrá más eventos obviamente, ¿no? Habrá un cuadrangular de voleibol en la plazuela Jesús García Corona a partir de las 4 de la tarde El maestro responsable, el profesor Carlos Enrique Manzanares Soto Los equipos participantes son Las Divinas, Las Superpedorosas, Deportivo Rentería y Alegres de la Sierra También habrá una exhibición de boxeo para todos los aficionados al deporte de las orejas de coliflor Estará por acá Jaime Jimmy Llanes alrededor de 40 minutos, una hora a lo mejor Si trae buena condición, el Jimmy Llanes, yo creo que va a ser muy interesante lo que les va a enseñar a todos estos chicos Sí, fíjese Mario, tuve el gusto de conocerlo al profesor y quiere que le veamos un espacio aquí en la reglera población de San Blas Y yo sé que con el apoyo del señor presidente, del director del instituto, vamos a lograr eso para que él sea el maestro de boxeo aquí en un gimnasio aquí en San Blas Ya serían los encuentros deportivos entre ferrocarreros activos que elaboran en ferrocarril mexicano Y son miembros del sindicato de trabajadores de ferrocarreros de la República Mexicana Transportes y unidades de arrastre A las 10 y media de la mañana el estadio de fútbol El Segurito, fútbol uruguayo Posteriormente a las 12 y media Juegos de béisbol en el estadio Gonzalo Villalobos de la reglera población de San Blas Exacto, la conductora del programa, la licenciada Yolanda Carrasco, se lo repetía tentativamente al señor representante supervisor de unidad de arrastre de Ferromex Donde los invitaba también a los ferrocarrileros activos Hay muchos ferrocarrileros jubilados y pensionados Y mucha gente que se nos adelantó ya ex compañeros Bueno, pues la mejor de las suertes en todas estas actividades Este fito, que sea un éxito Y obviamente que no sea la primera vez que se reúnen para hacer este tipo de actividades en pro de la ciudad de San Blas Muchas gracias Mario y me saludas al licenciado Bernardo Y a tu auditorio de Todo Deporte Muchas gracias Continuamos